El Carnaval de Veracruz abre sus puertas para demostrar que la alegría nace, vive y trasciende a orillas del Golfo de México. A lo largo de su historia, el Carnaval de Veracruz ha sido testigo de episodios emblemáticos. Este año el Carnaval celebrará los 500 años de la fundación del puerto con un homenaje a los carnavales más importantes del mundo, tales como el de Tenerife, España, el de La Habana, Cuba y el de Brasil. Además, siguiendo con la temática de la sustentabilidad, se prohibirá el uso de popotes de plástico, pirotecnia y se contará nuevamente con las gradas verdes. En el contexto de la inclusión, los Reyes Infantiles serán dos menores de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.